Estados Unidos transfirió este lunes a dos detenidos de la cárcel de Guantánamo a Arabia Saudita, anunció el Pentágono. Tras una revisión exhaustiva de los casos de los dos prisioneros, fueron transferidos tras el consenso de seis departamentos y agencias que componen la fuerza de tareas, según señaló el Departamento de Defensa. Estados Unidos ha hecho algunos avances en el traslado de estos detenidos, pese a las restricciones del Congreso que prohibió que los hombres de Guantánamo sean transferidos a ese país, incluso si son requeridos por la justicia estadounidense. El presidente Barack Obama intenta acelerar la repatriación, orientada a clausurar la prisión, 12 años después de ser inaugurada en la base naval estadounidense del sudeste de la isla de Cuba. La desprestigiada cárcel, calificada de infame, tiene a unas 160 hombres entre sus paredes. La gran mayoría nunca ha sido acusado ni juzgado y permanece detenido de manera indefinida, bajo sospechas de terrorismo jamás probadas.